Hay que tener mala baba, el nieto de Julián Muñoz bromea con su enfermedad, y con la herencia que podría heredar de su abuelo en su peor momento de salud. El nieto del exalcalde de Marbella ha bromeado de forma poco acertada, con el dinero que su familia heredará, mientras el sucesor de Jesús Gil atraviesa su peor momento de salud por el cáncer que padece. Fran Redondo era un nombre absolutamente desconocido. Hasta que hace solo unas semanas cogía el testigo a su madre y su tía para hablar delante de las cámaras de, vamos a ver o tardear del complicado estado de salud de su abuelo, el popular exalcalde de Marbella, Julián Muñoz. Y si hasta la fecha poco o nada sabíamos del discreto joven malagueño. Hace unas semanas volvíamos a ver al nieto de Maitez Aldíbar delante de los objetivos. Esta vez pisaba por primera vez un plató de televisión, invitado a la entrevista concedida por su abuela en de viernes, para sorprenderla con un vistoso ramo de flores con el que le mostraban su amor y reconocimiento familiar, por todo lo que ha sufrido y a pesar de ello se ha mantenido al pie del cañón. La de nuevo mujer de Julián Muñoz, abandonaba esta misma mañana la clínica donde hace unos días sabíamos que habría sido ingresado con un pronóstico nada favorable. Francisco Redondo, el nietísimo de la pareja más mediática de los últimos tiempos, lejos de mantenerse al margen de las informaciones que se han cedido desde varios escenarios televisivos sobre sus abuelos, se ha decidido a echar más leña al fuego. ¿De qué manera? Subiendo un polémico vídeo a sus redes sociales, en el que hemos podido verle bromear de un modo bastante desafortunado, sobre la herencia que conseguirán obtener cuando su abuelo Julián, quien se encuentra ingresado y bastante grave de su enfermedad, les deje definitivamente. Un chiste bastante negro que no ha hecho otra cosa, que evidenciar la poca sensibilidad con la que su nieto estaría llevando la enfermedad terminal de su abuelo. Fran Redondo ha considerado, gracioso, retratarse a sí mismo tirado en una cama de bolsas de basura bajo el escrito de la siguiente frase, como la gente piensa que nos ha dejado mi abuelo. Estas se convirtieron en un elemento bastante característico del caso de la operación Malaya, por el que sus abuelos fueron detenidos y privados de libertad con su ingreso en prisión, pues se decía que en dichas bolsas se escondía el dinero robado por cohecho, malversación de fondos públicos y prevaricación urbanística. Adornando la publicación de su cuenta oficial de TikTok ha usado la canción prendío del cantante RVFV, cuya estrofa dice así, estoy buscando dinero, mucho money para gastar. Si mi gente está en la calle es porque tienen que gozar y tener dinero en la casa, eso sí es felicidad. La publicación ha obtenido numerosas críticas, de los usuarios de la red social que no han perdido la ocasión de criticar la actitud excesivamente laxa, y humorística del nieto de Julián, que al parecer se encuentra verdaderamente grave y al borde de la muerte. Como siempre podéis dejar vuestras opiniones en la caja de comentarios, recuerda suscribirte si todavía no lo estás, activando la campanita para no perderte más vídeos como este. Y daros las gracias por vuestro tiempo y apoyo.